Mis zapatitos, mis zapatos, mis zapatos bien puesto. ¿Cómo hago para regresar, hijita? ¿Dónde quieres regresar? ¿Dónde quieres ir? Tenemos que ir a mi casa. ¿Dónde es tu casa? En Lima. Ya llegamos a Lima, ya llegamos, viejita. Estamos en Lima. Ya llegamos, viejita. Es malo. Tiene bolas, bolas, bolas por su aparte. Marielita. Mariela. Marielita. Marielita. Sí, preciosa. Ya, ya basta. Mariela. Aquí estoy contigo, mamita, ya. Aquí estoy contigo, ya, mamita. Toda la gente está oyendo mis gritos.